Vamos a hacer un contacto con la doctora Laura Morales, a quien saludamos a esta hora. Doctora Laura, bienvenida. ¿Cómo me le va? Hola, Orlando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Doctora Laura, muy bien. Hemos seleccionado una pregunta del público. Esto es de cara a lo que tendremos este miércoles a las 4 de la tarde en el programa Migración Sin Fronteras. A propósito de la ruptura del Brexit, que ya se aproxima a ese 31 de diciembre de 2020. Agustín nos pregunta lo siguiente. Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Agustín. Soy un ciudadano mexicano y tengo una duda. Mi esposa está trabajando en el Reino Unido desde hace dos meses. Ella tiene la nacionalidad española y mexicana, pero no estamos casados y no tenemos ningún papel que lo avale, salvo un terreno que compramos juntos y que está a nombre de los dos. Y dice que vivimos en unión libre. ¿Es posible que yo pueda arreglar los papeles para trabajar si me voy en el mes de diciembre? Es la pregunta de Agustín. Muchas gracias, Orlando. Esa pregunta es importante porque abarca el tema de parejas no casadas, de lo que aquí se conoce legalmente como unmarried partner. Entonces, mi recomendación para Agustín sería definitivamente intenta casarte de manera legal antes del 31 de diciembre. Si es posible que tu pareja viaje al Reino Unido, al México, perdón, del Reino Unido, y se casen de manera formal, que tengan un acta de matrimonio, eso sería lo más fácil porque después del 1 de enero, tú continuarías estando protegido bajo estas leyes porque tú eras miembro de familia de un europeo antes del Brexit. Si ustedes no se casaran, tú tendrías que intentar hacer una aplicación como pareja no casada, como unmarried partner. Esas aplicaciones son sustancialmente más difíciles para ese tipo de parejas porque te piden que compruebes en la habitación, en la aplicación que tienes dos años de cohabitación. Entonces, una escritura de un terreno donde indica que ustedes están en unión civil no sería suficiente para satisfacer el requisito de que ustedes han estado cohabitando por dos años previos a la aplicación. Si ustedes quisieran aplicar como pareja no casada, tendrían que tener evidencia sustancial, estados de cuenta bancarios, documentos del seguro, cuentas de la casa, muchos documentos para comprobar que ustedes han estado viviendo juntos antes del 31 de diciembre, antes de los dos años de someter esta aplicación. Y adicionalmente, es muy importante que las personas sepan que actualmente tú no puedes aplicar directamente por el IUSetum en el esquema, es decir, por un preset del estatus. Si tú estuvieras casado con tu esposa, con tu pareja española, tú podrías venir aquí con tu pasaporte mexicano, entrar como turista y directamente aplicar por el IUSetum en el esquema, por tu preset del estatus. En el caso de parejas no casadas, ellos no pueden directamente aplicar por el IUSetum en el esquema, tienen que tener previo a poder hacer esa aplicación, tienen que tener un documento que confirme que ellos son pareja no casada. Entonces, en tu caso, tendrías que aplicar desde México por un Family Permit como pareja no casada, o aquí dentro del Reino Unido tendrías que venir y hacer una aplicación bajo leyes europeas por una tarjeta de residencia como pareja no casada y después te tendrías que cambiar al IUSetum en el esquema. Honestamente, yo no sé si tengan tiempo de hacer eso. Por eso, mi recomendación para todas las parejas como Agustín es que se intenten casar antes del 31 de diciembre. Para mantener los derechos de la pareja internacional bajo leyes europeas es muy importante que todas las personas intenten casarse antes del 31 de diciembre. Creo que es más fácil que intenten casarse en sus países de origen porque en este momento en el Reino Unido no hay bodas, hay muchas bodas que han sido canceladas por el tema del confinamiento. Ella es la doctora Laura Morales, estará respondiendo estas y otras preguntas este miércoles a las 4 de la tarde. Lo más seguro es que antes de finalizar el año sigamos haciendo énfasis en los temas relacionados con la ruptura del bloque europeo. Doctora Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti, Orlando. Nos vemos el miércoles.